Unas canas que aparecen, un cuerpo que ya no es el mismo, más arrugas en el rostro y más cortos los destinos, pasos lentos sin apuro, que quisieran prolongar la llegada a su destino. Y mil cosas por hacer, en un tiempo reducido, tratando de realizar los sueños no cumplidos, pero no me siento viejo, mientras pueda sostener, sin que me tiemble la mano, una taza de café. Cuando ya no me emocione con un verso o una canción, cuando no sienta embriagarme con la fragancia de una flor, cuando estando entre amigos, recordando juventud, no me acuerde de tus besos y que mi amor has sido tú. Y yo me sentiré viejo, cuando mi mano no pueda sostener, una taza de café, y me sentiré ya viejo, cuando no pueda apreciar, la belleza que se esconde, en un rostro de mujer. Cuando no vuelva a sentirme, cuando no vuelva a sentirme como un travieso niño, cuando los vea jugando como en aquel ayer. Pero no me siento viejo, mientras pueda sostener, Mientras pueda sostener, sin que me tiemble la mano, una taza de café. Cuando ya no me emocione con un verso o una canción, cuando no sienta embriagarme con la fragancia de una flor, cuando estando entre amigos, recordando juventud, no me acuerde de tus besos y que mi amor has sido tú. Gracias. Gracias. Gracias.